Tenemos que focalizarnos en lo que es importante, en toda negociación, en toda reunión, en todo evento que necesitamos trabajar, necesitamos obtener mejores resultados, tener productividad, hay que focalizarse. En nuestra vida muchas cosas pasan, pasan, continuamente pasan, ¿no es cierto? Y es difícil estar focalizado en algo que necesitamos, en algo que es importante, en algo que tenemos que lograr. Hay mucha demanda por el tiempo, nuestro tiempo está siendo absorbido por nuestra familia, siendo absorbido por nuestros hijos, por nuestros socios, por nuestros clientes, todo el mundo está. Pero déjame que te muestre algo, déjame que charlemos, ¿cómo podemos ser mejores negociadores? ¿Cómo podemos ser mejores líderes? Cuando entendemos cuáles son los puntos y cómo vamos a usar esta parte de la vida diaria para obtener mejor preparación en nuestras negociaciones. Hay algo que hay cosas importantes que suceden hoy, ¿no? Que son importantes y también son urgentes, ¿no? Es el punto uno. Entonces está, está eso y tenemos que afrontarlo. Es importante y es urgente. Por ahí está, hay cosas importantes, pero que no son urgentes. ¿Por qué? Porque es algo importante a futuro, ¿no? Bueno, entonces a futuro sabemos que eso es importante. Eso es otro cuadrante, otro punto. Pero seguime en esto porque te vas a dar cuenta cómo una vez que uno comprende las distintas situaciones en las que estamos, te voy a dar ejemplos de cómo vas a mejorar tu productividad. Cómo vas a liderar mejor, eliminando lo que no nos hace falta. Pero lo veamos bien. El tercer punto que quiero es, no es importante, pero es urgente. No es importante, pero es urgente. Esas crisis, esas pequeñas crisis que saltan, que hay que tomar, pero ¿qué pasa? Si yo no tomo acción, no tiene mucho impacto, pero si yo no tomo acción, se pueden hacer más grandes y se pueden complicar. Y en una negociación yo no quiero que las cosas se me compliquen. Por eso tengo que tomar acción en eso, focalizarme. O están las otras cosas que no son importantes y no son urgentes. Delegala. No, bueno, pará. Ya vamos a llegar a qué hacer, pero en eso no son importantes para nada. Y bueno, tampoco son crisis, pero muchas veces, muchas veces nos llaman, nos convocan, no nos damos cuenta y caemos. Estamos siempre focalizados en lo que pasa en la hora, en lo que está pasando alrededor nuestro. Entonces, trabajemos en especial en poder diferenciar cuáles son esas crisis. Y te voy a dar recomendaciones para poder estar focalizado en hacer más. En mi libro, nunca temas negociar. Yo acá te muestro cómo prepararte a una negociación. La preparación es lo que te mantiene focalizado. Mucha gente dice, bueno, pero yo voy a aprender, todavía no sé lo que quiere el otro. Nadie aprende como puede aprender cuando uno sabe lo que sabe. Cuando uno sabe, cuando uno entiende lo que uno quiere, cuando uno tiene claro, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que puedo esperar, esto es lo que puedo esperar de ellos. Entonces, voy a la mesa, voy a la negociación y empiezo a entender más, tengo claridad, puedo hacer mejores preguntas. Mucha gente dice, bueno, pero yo tengo que hablar. No, vos tenés que hacer buenas preguntas. La gente inteligente hace buenas preguntas. El ignorante no sabe ni siquiera qué preguntar. Ese es el problema. Pero entonces, ¿cuáles son las ideas que quiero compartir? ¿Por qué todo esto es importante y por qué tenemos que ver estos distintos cuadrantes? Bueno, primero de todo, cuando las cosas no son importantes para nada, tenemos que delegar. Por ejemplo, atender el teléfono a alguien que no conoces. Perdóname, pero hay gente que nos llama continuamente. No atiendes el teléfono. Fíjate que la persona se anuncia y que te digan. Planear una negociación. Hay gente que va a una negociación sin planear, sin prepararse. Acá hay un capítulo, exactamente, todo un capítulo de preparación. ¿Cómo prepararte? Hay otro capítulo de cómo hacer preguntas, con más de 110 preguntas. Eso es clave. En toda preparación. Si yo me focalizo en eso, si tenés que negociar tu salario, si tenés que negociar con tu socio, si tenés que negociar con un cliente, si tenés que negociar con tu señora, necesito que con tu hijo, ¿cómo es que no te estás preparando? ¿Cómo es que no estás llegando a realmente entender lo que querés? ¿Para qué? Porque el que entiende puede ser entendido. ¿O no? Entonces trabajemos en eso. Trabajemos primero en eso. Cosas que son importantes para el futuro. Yo creo que quiero, que acá hay un capítulo de liderazgo. Cuando vos veas cosas que son importantes para el futuro, quiero que lo pongas en tu calendario y las respetes. Que vos trabajes, tú trabajes contigo mismo en el calendario. Y entonces cuando llegue ese momento, me pongo y trabajo y lo digo. No solo durante la semana, sino a los semestres, cada semestre. Y cada año, a final de año. A final de año, yo siempre evalúo las cosas que me comprometí, las cosas que quería hacer. Y en los distintos rubros, cómo fui creciendo, qué fui haciendo, qué logré y qué no logré, qué tengo que ponerle más atención, por qué no logré esto. Muchas veces vemos que durante el transcurso había algo que parecía importante, pero empezamos a ver que no es importante y lo dejamos. Muy bien. Hay las cosas que uno se da cuenta que no son importantes y hay que dejarla. ¿Para qué? Para estar focalizado en las cosas que son importantes. Las cosas que me van a dar futuro, las cosas que van a generar sinergia, que van a generar mejores acuerdos, que van a generar que yo pueda entender lo que estoy buscando. Todas las semanas hay que reflexionar, hay que reflexionar en cómo hacer esto. Tenemos que buscar el tiempo, buscar ese tiempo importante para la felicidad, el tiempo para focalizarnos, el tiempo para la productividad. Cuando uno analiza mis objetivos, yo analizo mis objetivos, de la negociación, han hecho mis objetivos de vida, mis objetivos de esta semana. Entonces veo, veo, bueno, a esto me estoy enfrentando, a esto voy. Y pensa, ¿es eso lo que vos realmente querés? Fíjate, armá en la hoja, acá abajo tenés la hoja con las 10 preguntas. Arma esa hoja y fíjate en cada una de las negociaciones, cómo vos podés focalizártelo en lo que realmente vale la pena. Muchas veces estamos en una negociación y nos damos cuenta que el otro está chicaneando, que el otro está diciendo esto, que el otro se para en una posición, no en un interés. El método de Harvard te analiza y te ayuda a entender que nosotros siempre tenemos que negociar en base a intereses, ¿qué es lo que me interesa? No posiciones. ¿Por qué? Porque la posición es un elemento que se da ahí, pero realmente no va a satisfacer las cosas, mis deseos. Los intereses, sí, una vez que yo logro los intereses, y hay distintas formas de lograr los intereses, pero hay solo una forma de lograr mi posición, cuál es esa. Entonces, trabajar en eso, como dice el método de Harvard, focalicémonos en los intereses, entendamos los intereses, y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Entonces, cosas que son importantes y que están en crisis, son importantes y son urgentes, bien, tomemos acción. Toma acción, no delegues, invertí tiempo, es como toda negociación, todo, como lo vas a tener acá en el libro, tienes que trabajarlo. En eso, sin ninguna duda. Las cosas que son importantes, pero no son urgentes, ¿por qué no puede ser urgente? Porque son más para futuro. En eso, acordate, siempre tenemos que estar en nuestro calendario, tenemos que invertir tiempo en nosotros mismos, invertir tiempo valiosísimo, para que entiendas hacia dónde vas, a dónde estás ahora, y qué es lo que vos querés lograr. La gente que no comprende, la gente que no hace ese ejercicio, la gente que está un poco perdida, y si vos no liderás, alguien te va a liderar. Esa es una verdad. Si no te esforzas para liderar tus conocimientos, para liderar tu vida, para liderar tu familia, alguien lo va a hacer. Esa es la triste noticia. Entonces, proponete, fijate vos, aunque no lo estés liderando bien, pero uno aprende a medida que uno lo hace, y uno aprende a medida que uno ve los errores. Pero si no lideras, ni te preocupas por liderar, nunca vas a entender a dónde te equivocaste. Y eso está mal. ¿No es cierto? O el no es importante, pero es urgente, esas pequeñas crisis. Tenemos que solucionarlas. Tenemos que ver. Tenemos que ver cómo podemos delegar, y fundamentalmente, a una pequeña crisis, ¿la crisis real? ¿O la crisis es en mi cabeza? ¿La crisis es una crisis, o es que yo no quiero hacer algo importante, como terminar este Excel, como llenar este formulario para comprender a dónde estoy, llenar esto, o subirme al auto e ir a ver a este cliente, llamar a hacer estos llamados a estos clientes, aunque me rechacen, por lo menos entender por qué me están rechazando, a dónde tengo que trabajar, qué tengo que hacer. Entonces, yo empiezo a entender lo que es importante, lo que es importante para mí, lo que es importante para mi familia, lo que es importante para mi empresa. Tenemos que estar continuamente focalizándonos en saber decir que no. Ese es el gran mensaje. Aprendamos como elemento clave de todo ejecutivo, elemento clave de todo líder, es la persona que sabe decir que no. Yo te muestro acá, varios trucos, de cómo tenemos que decir que no, ¿por qué tenemos que decir que no? Todo líder tiene que saber decir que no. Focalicemos o no lo importante. Esas cosas que no son importantes para nada y que no son importantes, que no van a generar ningún impacto y me están haciendo una crisis, tenemos que decir que no, tenemos que delegarla, tenemos que trabajar con alguien, subdividirla para poder darle su atención, pero no nuestra mejor atención. Nuestra cabeza tiene que estar focalizada en lo que sí nos va a dar valor. En eso, en una empresa, en una empresa hay distintas formas de crecer, hay distintas formas de generar la empresa que crezca. En una familia hay distintas formas. Por ejemplo, un estudio de abogacía, ¿cuál es la forma, cuál es el denominador común, la moneda que te hace crecer, que te hace elevar? Traer nuevos clientes, generar una práctica buena, estar en las noticias para que vengan más clientes. Entonces, el abogado que genere eso, es el abogado que va a ir ganando poder en la práctica, en la empresa. Y lo mismo nos pasa en distintas empresas. La persona que sabe lograr una excelente calidad, por la cual los clientes compran más, genera muchísimo valor en la empresa. La persona que sabe traer los clientes y hacerlos poner contentos y traer más ingresos también. Entonces, tenemos que analizar, tenemos que estudiar cuáles son esos elementos que te van a ayudar a crecer. Focalízate en lo importante para ser un excelente líder. Vamos ya mismo a ver otro video.